¡Ey! ¿Y qué? ¡Pase chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de... De nada, tío, bienvenidos a una nueva serie, joder, que es que tengo ya la malía del nuevo episodio Bienvenidos a una nueva serie, bienvenidos a la primera serie que vamos a hacer en pesos 1017 En Liga Master, y es con el MDY No, hombre, que es que no es Madrid, que ya lo tengo licenciado Vamos a hacer Liga Master con el Madrid, ya lo dije, así que no hay más, ¿vale? No hay más Liga Master con el Madrid, Master League Vamos a darle por primera vez, todavía no he visto nada de nada Y vamos a ver, vamos a ver Vale, aquí estáis viendo, el último día del mercado Firmando a Suárez el último día del mercado No me preguntéis por qué Vale, Luis Suárez, sí, Gold Voucher, que sí, que sí Vale, esto lo voy a pasar, ¿vale? Porque este tráiler ya lo vimos en su momento Dificultad Desde Alevín hasta Leyenda, cadete, juvenil Falta infantil Falta la categoría de infantil, pero bueno Uy, profesional, estrella, leyenda Vamos a tirar por profesional así de inicio Duración del partido Duración del partido yo creo que 10 minutos 10 minutos está bien, 5 cada parte Jugadores clásicos no los vamos a usar Las ligas adicionales, sí Y parón durante el mercado Solo si hay novedades, ¿no? Yo creo que es Creo que es lo mejor Vale, pues Se viene el pez Se ha venido el pez Se viene la Liga Master Y vamos a ver qué podemos hacer De momento elegimos nacionalidad Introduce información del director técnico Vale, nombre del director técnico Eh, vamos a ponerle Va a dar que espectre, ¿no? Efectivamente, miradlo Ya lo tenemos aquí preparado Aspecto Uh, aspecto A ver, vamos a cambiarle yo creo el peinado Y un poco más Eh, pelo ¿Dónde está el pelo? Vale, que peinado Eh, mmm Estilo especial Especial ¿Y qué opciones hay en especial? Joder, este es el de Sarawui, ¿no? Vale, hay peinados específicos, ¿no? De algunos jugadores Vale Eh, no Especial no Eh, eh, eh Normal Longitud corto, yo creo Ondulado No, ondulado no Estilo abajo Hacia atrás Arriba Con rayas Vale, aquí estamos, ¿no? Este más o menos es mi peinado A ver Cuando estoy bien peinado, ¿vale? Ahora no estoy bien peinado Pero más o menos es así, ¿no? Izquierda 2 Izquierda 1 No, sí, sí, sí Eso sí Estoy viendo que es demasiado largo Bueno, da igual Eh Nacimiento del pelo Es así, ¿no? Más o menos yo diría que es así He hecho de frente normal No es que yo tenga una frente muy larga Vale Y por aquí por los lados Recortado Pero recortado Al máximo Lo que viene a ser al máximo, ¿vale? Esto, esto Este, este 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 soy yo más o menos A ver El pelo, ¿vale? La de la carpa Paso de cambiarla Porque nunca se me ha dado bien Editar estas cosas Gafas No paso de ir con gafas No, yo no tengo gafas Bueno Gafas de sol, ¿no? Pero Nada Pasamos Jugadores de la Liga Master Ojo porque Tengo pensado hacer algo con esto No ahora En un futuro a lo mejor Hacer una Liga Master Con jugadores de Liga Master Sería interesante Sería interesante verlo en un futuro Jugadores reales de cada equipo Por supuesto Y Nos vamos a ir A la Liga Española Y nos vamos a ir al MD White Que no, que es en Madrid Nos vamos a ir al Real Madrid, ¿vale? Ahí vamos Ahí vamos Partido cooperativo No No, partido cooperativo no Voy a jugar yo solo Solo Bastante solo Vamos a empezar, hostia Vamos a empezar ¿Qué pasa aquí ahora? Está cargando esto Tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas Tengo muchas ganas de empezar Liga Master Por fin Por fin, ¿vale? Ya era hora Ya era hora de empezar Liga Master Vale Este primer episodio va a ser de 20 minutos Porque me tengo que ir, ¿vale? Me tengo que ir Me tengo que ir 20 minutos y no más No puede ser más Ojo, rueda de prensa Madre mía Esto lo podrían hacer en FIFA, ¿eh? El FIFA podría aprender Te has incorporado a la Real Madrid Como director técnico Vale Ah, pero no lo has enseñado En la rueda de prensa Pensaba que vamos a hacer algo Enhorabuena por tu nombramiento Como director técnico del Real Madrid Soy el secretario del club Estoy deseando trabajar a tu lado El personal y yo te ofreceremos Consejos e información Para ayudarte a dirigir el equipo Vale Ojo, es verdad Tenemos Supercopa de Europa Tenemos Supercopa de Europa El mercado de fichajes está abierto Ya estás recibiendo ofertas de otros clubes A las que debes responder lo antes posible Dirección del equipo Negociaciones Vale Vamos a ver cómo ha cambiado el menú Vale, tenemos algo de avanzar en el tiempo Tenemos dirección del equipo Vale, nos meten las negociaciones aquí Lo han cambiado de lugar Bueno, tenemos información de equipo Oficina del director técnico Esto es nuevo Opciones del técnico ¿Qué es esto exactamente? Vale Me lo imaginaba Y aquí podemos ver Carrera del director técnico Vale, 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 vale Puedo ver las ofertas que me llegan de otros clubes Los títulos que he conseguido Por cierto Ay, mi madre el bicho Que no lo he dicho Que estáis viendo ¿Cómo me puedo acordar ahora, chaval? Que estaréis viendo Un fondo Estaréis viendo un fondo Con la lista de los jugadores Que voy a tener en el equipo, ¿vale? Bueno, de hecho A lo mejor todavía no estoy viendo los jugadores ¿Vale? Hasta que no vea yo los jugadores No Seguramente no los ponga ahí Pero vaya Que estáis viendo un fondo Con los títulos por aquí No sé exactamente por dónde tienen que estar Tienen que estar Por aquí A ver Por aquí abajo No Por aquí más o menos Estará el tema de los títulos Y todo eso También he metido un poco de spam por ahí Que no está mal Y Básicamente Esto es una de las novedades Que tenía pensadas Para Tanto para Liga Master Como para modo carrera, ¿no? Y es El hecho de que podáis ver Directamente El tema del gameplay No es tan importante, ¿no? Yo no lo considero tan importante Por lo que He dejado un espacio Para Daros información A todos los que entréis Nuevo y todo eso Sobre Sobre títulos Sobre la temporada En la que estoy Los jugadores que tengo La primera y segunda plantilla Son cosas interesantes Y espero que os guste Espero que os guste Sinceramente Eso Vale Me ponen La alineación Del último partido De Madrid Vamos a poner La alineación titular Vale Que los navas Ponemos a Carvajal Ponemos a Marcelo Ehhh Barantin 83 Pepe le saca 3 De momento Pepe es titular Vale Morata 83 Benzema 87 Vale De momento Benzema Titular Y en el centro Y en el centro del campo Pondría Casemiro Pero es que viene demasiado bajo Podría poner a James Vale Estoy mirando Vale Esto lo puedo subir un poco Y lo pongo aquí De media punta Vale Yo creo que esto es lo mejor Que podemos hacer Sinceramente Incluso no 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 Vamos a hacer una cosa Ehhh ¿Dónde está esto? Cambiar formación Vamos a poner una 4-3-3 Contención Porque si Yo este año quiero jugar Con 4-3-3 Contención En todos mis equipos No hay un 4-3-3 Contención Pues nada Pues me toca mover a James Ahí Pues vale Pues mueva James A ver Si jugamos con el 4-3-3 Contención Que es el que os estoy diciendo Lo vamos a utilizar Ehhh Hace falta un jugador como MCD Que en este caso va a ser Tony Cross Y otro jugador que va a ser aquí James Vale Se puede ponerle media punta Vale Estando aquí Ehhh Incluso creo que no se puede dejar así Pero vaya Quiero jugar así Con contención Vaya Aunque no sea MCD Aunque no ponga aquí posición Medio centro defensivo Está jugando como medio centro defensivo Vale Ehhh Me gustaría poner a Casemiro Pero es que no lo han subido A Casemiro A Lucas Vázquez Tampoco veo que lo hayan subido A Kovacic Tampoco A Asensio a lo mejor También merece un poco más de subida Tenemos a Mariano Díaz Mariano Díaz Lo tenemos aquí en la plantilla Como tercer delantero Tampoco está mal del todo Ehhh Vale Pues en principio Tenemos un equipo Bastante bueno Y Estaréis viendo ya Como digo La lista de jugadores La plantilla titular es esta Quiero Navas Carabajal Pepe, Ramos Marcelo Cross, Modric James Y arriba Bale, Benzema Cristiano Y después la plantilla Supreta Pues es esta de aquí Kiko Casillas Baran Danilo Nacho Contrao Isco Casemiro Kovacic Lucas Vázquez Por una banda Asensio por la otra Y Marcelo Y Morata De delantera Mariano Pues quedaría fuera Y Yanez Pues también Vale pues en principio Este es el equipo que tenemos Aquí están las noticias Ojo Ahora es mucho más amplio Esto Y el calendario También veis que se ve En 10 días No como antes Bueno antes creo que se veía Lo mismo Pero estaba Estaba peor Yo creo que así me gusta más También podemos ver El presupuesto Y el tema del equipo Ah va cambiando Va cambiando Con la clasificación Vale El tema de espíritu de equipo Es verdad Vamos a verlo En 93 Vale Empiezo el equipo Con un buen espíritu de equipo Y eso me gusta Vale Pase corto Zona de ataque por bandas Si Colocación flexible Si si Zona de apoyo La zona de apoyo Está bien Vale Instrucciones de ataques Están bien Presión en la frontal Zona de contención por bandas Vale Presión en el recibo Si La línea defensiva Ahí atrás Está bien Cierra de filas así Vale En principio Está todo bien Vale Y ahora las instrucciones avanzadas Esto es creo A la hora de jugar los partidos Así que de momento No es algo que me interese demasiado Vale Podemos cambiar las opciones A jugador Capitán Capitán Ramos Tiro libre lejano Si lo podemos poner a cross ¿Qué más tiene? Cercano Lo vamos a poner a Bale Venga Por cambiar un poco Lanzador secundario Cross Corner izquierdo Un diestro como cross Está bien El derecho Que lo saque James Que zurdo Penaltis Han puesto a Bale Más penaltis que a Cristiano Le han puesto a Bale A cross Y a James Más penaltis que a Cristiano Me parece bien Oye Sí Me parece perfecto Vale Rematadores Pues estos tres Que son los que más tienen Y ya está Los penaltis han o si Los va a tirar Cristiano Me da igual que tengan más Otros jugadores Vale Pues en principio Ya está todo listo Ahora ¿Qué podemos hacer? Vale Ahora lo que podemos hacer Es ir pensando en fichajes Vamos a ver un momento ¿Qué pasa aquí? Negociaciones Más Rubén Yáñez ¿Qué? Ah Una oferta de Benfica Vale Aquí puedes Al mismo tiempo que renovar contratos Puedes Negociar salidas Y eso Se ha recibido una oferta de traspaso Creo que tenemos cierto margen de maniobra Para renegociar Valor de mercado 3.400 Me ofrecen 3.700 Vamos a ver Vale ¿Veis aquí? Tenemos la opción de renovación de contrato Negociaciones de traspaso Y dirección de jugadores ¿Esto qué es? Política de traspasos Efecto rol en el equipo Despedir Política de traspasos ¿Esto qué es? Vale 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 Ojo Ojo Esto es muy interesante Esto es muy interesante A ver En principio Yáñez Pues ya que ha llegado una oferta Del Benfica Pues sinceramente Que se vaya ¿Precisión en pases? ¿Cómo? Voy a quitar esto ¿Precisión en pases? ¿Qué dices? ¿Precisión en pases? ¿Esto tiene que estar mal traducido o algo ¿Qué dice de precisión en pases? Esto es el porcentaje de que acepte, ¿no? ¿Por qué pone precisión en pases? Está mal traducido esto, eh Está mal traducido Precisión en pases por la cara Pues vale, pues precisión en pases Rubén Yáñez tiene un 85% de precisión en pases ¿Qué dices, tío? No me preguntéis por qué Pero pone precisión en pases Y está bastante mal A James, por cierto, lo han bajado, ¿no? Creo que lo han bajado No lo sé No estoy seguro A Isco sí que lo han bajado Si no me equivoco Yo estoy casi seguro de que no me equivoco Y después a Kovacic Yo creo que merecía subirlo A Casemiro también A Lucas Vázquez también En fin Tenemos este equipo ¿Qué es lo peor que tenemos? Pues lateral derecho Pero lateral derecho también hay que decir Que es difícil encontrar a alguien mejor que Carvajal Por tanto, yo creo que la primera opción Es fichar un portero Vamos a ir a por un portero Eh, portero Estoy pensando Portero, portero, portero Yo creo que un portero Está claro, ¿no? Que podemos encontrar A ver, ¿esto cómo va ahora? Vale, lista de jugadores favoritos Equipo filial Vamos a ver el filial Que tiene Eh, nada De momento no voy a fichar nada del filial Porque después son jugadores que no sirven Vale, eh, un momento, un momento Voy a hacer una cosa antes Y es, eh, los jugadores que Los jugadores de mi equipo Voy a ver qué hacer con ellos Eh, Mariano Mariano, ¿qué hacemos con él? Aún en formación 72 y media 23 años Vale, vamos a confiar en ceder a Mariano ¿Vale? Poner lista de cedibles Vale Vale Y a Rubén Yáñez En principio se va a ir al Benfica Así que nada Los demás, lógicamente Son de momento Los 22 jugadores del equipo Vale Nombre jugador Eh, yo creo que Portero Pues se nos viene a la cabeza Noyer Pero yo creo que vamos a tirar por DGA Vale, lo tuvimos en el En la Liga Master De pesos 2016 Y por qué no tenerlo este año también 87 y media O sea Uh, esperaba más, eh A ver, vamos a buscar así Vamos a buscar portero Y vamos a buscar las valoraciones más altas Esto es algo que te permite PES Y no te permite FIFA, ¿no? No me preguntéis por qué A ver, si busco Más o menos 87 más Salen 4 porteros Uno de ellos es el GEA Como ya hemos visto Noyer, Buffon Courtois y de GEA Vale El GEA tiene 2 años más que Courtois Eh, cuidado Vale Noyer, ya veis que Noyer está en the clip, eh Y Buffon también Cuatro de GEA Creo que podemos interesarnos por los dos, eh A ver Ojo, ojo, ojo Efecto rol en el equipo, tío ¿Esto qué es? Virtuoso Aumenta los efectos del entrenamiento para todos los jugadores con la misma posición natural Vale Podemos solicitar cesión de un año, cesión de 6 meses O traspaso En principio a nosotros es para traspaso Buffon hay cero posibilidad de ficharlo, eh Joder Vale Vamos a buscar también laterales derechos Y así vemos qué laterales derechos tenemos En el top Vale, Ramos que puede jugar de lateral Boateng que Joder, con el hipo Boateng que puede jugar de lateral y Vidal ¿Vidal? Vidal en mi vida lo he visto yo de jugar de lateral A lo mejor ha jugado, eh No digo yo que no Pero yo en mi vida lo he visto Vale, Boateng está en otros clubes Porque claro, el Bayern no está Quizás buena jugada fichar a A Boateng, eh Cuidado Cuidado Quizás buena jugada fichar a Boateng Claro, y al igual que Boateng Pues todos los jugadores del Bayern, ¿no? De momento yo creo que no vamos a hacer nada más Yo creo que un portero, el lateral derecho Yo creo que en principio es lo que podemos fichar así mejor Ya sabéis, tenéis abajo los comentarios para decirme Para recomendarme jugadores Y ya iremos viendo Día de negociaciones Lógicamente no me digáis jugadores ni del Liverpool ni del Dortmund Porque esos jugadores, que me digáis, seguramente los utilicen en esas Ligas Master O en esas Liga Master No sé cómo es el plural A ver, dispones de dos tipos de presupuestos Un presupuesto para fichajes y un presupuesto salarial Esto es nuevo Cada presupuesto se fija al final de cada temporada También podrías recibir bonos especiales Para celebrar el nombramiento de Valladolk Spectre como nuevo Como nuestro nuevo director técnico Recibirás ahora un bonos especial Aprovechalo bien ¿El bonos especial qué es? ¿Un millón más? ¿Ese es el bonos especial? Me parece bien Me parece muy bien Vale, me dice el ojeador que ha encontrado un jugador muy especial Vamos a ver a quién ha encontrado Porque cuando dice esto Cuando dice esto, cuidado Eh... ¿Sabéis qué? Que lo estaba viendo venir A ver Vale, novedades con Botín y con Gea ¿Cómo? Cuota de traspaso 89 millones ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Y no puedo reducir la cuota? ¿Y lo que dices? Voy a intentar reducir la cuota No voy a pagar 89 millones por Botín Ni 75 por Gea Básicamente porque no lo tengo No puedo pagar eso Vale, mi equipo ¿Qué pasa con mi equipo? Eh... Rubén Yáñez ¿Qué pasa contigo? Eh... Parece que podemos dar por hecho el acuerdo de traspaso Vale Pues ya está Rubén Pásalo bien Pásalo bien en el Benfica A tu nuevo equipo Vale, pues ya está Eh... Perdemos a Rubén Yáñez Pero vaya No es un problema Eh... Jugadores a seguir A ver Manuel Noye Bueno, vamos a solicitar Vamos a solicitar A ver qué A ver qué nos dicen Es que Keylor con 85 Lo veo Lo veo un poco flojo Lo veo un poco flojo Vale, vamos a seguir Un poquito más Eh, poquito más Ya lo he dicho Me tengo que ir De hecho debería salir ya Pero... No lo sé Cristiano Ronaldo disminuido a 92 Cuatro días Han pasado Y el bicho ha bajado Cuatro días Para eso no me pongáis en media 93 Joder Vale Eh... Novedades con Boateng Y con Neuer creo que ha dicho ¿No? Vale, me dan GPS ahí Por vender jugador Vale, perfecto Ya Rubén Yáñez En principio no aparece por aquí Veis, tengo 23 jugadores Sabéis que Para mi equipo Son necesarios 22 11 titulares Y 11 suplentes De momento sobra Mariano Que puede salir cedido A ver Se han acordado las negociaciones 25 millones 25 millones Noye 25 millones Noye Y puedo bajar Y me quieren clavar 75 por DGA Joder 72 millones Boateng ¿Qué dices, tío? Pasó Pasó Pero pasó muchísimo Pasó muchísimo A ver Eh... Vale, pues si no podemos ir a por Boateng Estoy pensando Estoy pensando A ver Si nos venimos aquí al equipo Eh... Yo creo que el equipo El equipo titular Está bien Yo creo que realmente No es necesario Tocar nada Si nos vamos a la suplente Eh... Falla un poco Los extremos, ¿no? Marcaos en su Lucas Vázquez Vale, vamos a ir a por un extremo Suplente Porque es que a Lucas Vázquez No lo han subido suficiente Es que... ¿Dónde me va a ser Lucas Vázquez 78 de media? ¡Ponle más! Que es un pedazo de jugador De verdad Búsqueda avanzada Vale, posición Posición Pues puede ser interior O extremo En valoración general Yo creo que el 82 mínimo Vale Me van a salir muchos, ¿no? Sí Vale, vamos a bajar un poco A ver Voy a... A ver Puedo poner el filtro aquí Eh... De bajar esto Voy a poner el 82 Yo creo 84 Para que tampoco sea Un jugador muy caro Al que no podamos fichar Nolito es el primero Nolito es recién llegado al City No creo que... No creo que no me lo venga Y además es un jugador Que está en declive Como veis aquí Está en declive también Candreva Turán Lacasset Belarabi Se unió el equipo hace poco ¿Les ha dado tiempo De fichar a Belarabi? Si es que no ha dado tiempo Si es que llevamos 7 días de mercado No sé cómo les ha dado tiempo De verdad Wissier de extremo No veo Pero tampoco Miralas Voy a poner por edad También Vale, visto por allá Marez Uh... Marez Cuidado Vale, vamos a poner por edad Vamos a poner 25 años Que sea un jugador joven Y así me quito los... Los jugadores estos Que no van a subir tanto Al máximo nivel Marez 83 y media 25 años Le podría robar aquí a Marez ¿No? Ojo Insigne Insigne está bien Insigne está muy bien también Vale, vamos a probar con unos cuantos Ah, joder Solo podemos negociar con dos Pues Marez y... E Insigne De momento Vale Lo tengo que dejar por aquí ¿Vale? Lo siento mucho Me hubiese gustado hacer el vídeo más largo Por eso de ser el primero Pero no tengo tiempo ¿Vale? Me tengo que ir Pero básicamente Espero que os haya gustado ¿Vale? Este primer episodio Habréis visto el tema del marco El fondo este que he puesto Con el gameplay a un lado Mi cámara a otro Y después el tema de los títulos Los jugadores Todo eso Por ahí perdido Y... Nada más por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este primer episodio de Liga Master Mañana habrá otro De esta misma De esta misma Liga Master Vaya Del Madrid Y seguiremos dándole caña Vaya De aquí al final de semana Va a ser todo Liga Master De Madrid Y un segundo vídeo de PES Que ya iréis viendo Poco a poco Y hoy hay algo que Puede que algunos esperen Puede que otros no Y nada Espero que os haya gustado Este primer episodio de Liga Master Sabéis que si es así Podéis dejar un like más hoy A ver si ya hoy llegamos A 30 likes No 30 likes Hostia Que es el primer episodio Y nada más Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Además la miniatura Es nueva La miniatura Espero que os guste también Adiós La miniatura La miniatura